Cracks bienvenidos, Jonathan Alves ex jugador de Barcelona, arremetió con fuertes declaraciones hace algunos días, hacia Hernán Barcos, quien en rueda de prensa posterior a la victoria de Liga de Quito sobre Barcelona respondió con picardía e ironía. Estas son las declaraciones de Alves hacia Barcos, me resbala lo que diga Barcos, a este chico le falta más humildad. Barcelona ganará 3-0 a Liga como ganamos a las coquetas, aseguró Alves. Hernán Barcos después de disputar el duelo entre Barcelona y Liga en el Monumental, con victoria para los Alvos sentenció en rueda de prensa lo siguiente. Humildad, yo creo que es una de las cosas que me caracteriza, Jonathan Alves debe estar, como no juega debe estar pensando en Liga, pensando en mí, entonces debe ser difícil para él entender todas estas situaciones, pero bueno, le mando un abrazo, ojalá que empiece a jugar, porque a ningún jugador le gusta estar afuera, y para que él sepa, una de las cosas que me caracteriza y por eso la gente de Liga tanto me quiere, es porque soy humilde, porque salí de abajo y nunca me la creí, y siempre hablo, lo único que hablo es la grandeza de Liga, nunca ofendo, ni le falto respeto a nadie, solo hablo de la grandeza de Liga que habla por sí sola, y yo como capitán solamente la hago parte, nada más. Cracks deja tu opinión, deja tu comentario sobre la rivalidad de Hernán Barcos y Alves. Por la fecha 12 del campeonato ecuatoriano, Barcelona recibió a Liga de Quito en el Estadio Monumental. El resultado final fue 0-1 a favor de los Alvos. El gol lo marcó Juan Luis Anangono a los 60 minutos con un fuerte disparo tras un mal rechazo de Kuntika y Cedo. En los minutos finales, Barcelona se volcó al ataque en busca del empate pero se encontró con una zaga alba impecable que mantuvo su arco en cero hasta el final del partido. Cracks echemosle un vistazo a los resultados, de la primera fecha, goleadores y próximos partidos. Próximos partidos. Renato Ibarra jugó 72 minutos con el América en los cuartos de final de la liguilla, en México ante Pumas, el extremo ecuatoriano tuvo un gran partido en donde dio una asistencia cuando apenas se jugaban 49 segundos del primer tiempo y pegó un tiro en el palo luego de un tiro libre. Las Águilas derrotaron a los Pumas por 4 goles a 1 de visitante, los goles llegaron con un doblete de Matius Uribe, en el minuto 1, asistencia de Renato, y a los 38 minutos un doblete del francés Jeremy Ménez, quien anotó dos goles de penal, uno al minuto 30, y otro a los 61. En el equipo local descontó Castillo a los 44 también por la vía del penal. José Francisco Ceballos Jr. volvió a anotar un gol para el Loqueren de Bélgica que está jugando los playoffs para disputar la Europa League de la siguiente temporada. El volante ecuatoriano anotó el 1 a 1 de su equipo al minuto 84, en la derrota de local ante el Antwerp, que se encontraba ganando el partido gracias al gol de Siani a los 80 minutos, a pesar de la dura derrota de local el Loqueren sigue como puntero del grupo B de los playoffs con 14 puntos, 4 más que el Sintriudem que tiene 10 pero le falta jugar un partido. La CONMEBOLA ha confirmado por medio de un comunicado oficial que la próxima Copa América Brasil 2019 será disputada por 12 selecciones, las 10 de Sudamérica más los dos invitados que son las selecciones de, Qatar y Japón. Esto sorprende ya que sería la primera Copa América desde 1993, sin contar con la presencia de equipos de la CONCACAT como el tradicional México, finalista en dos ocasiones, y Estados Unidos quien organizó la Copa Centenario en 2016. Es todo cracks, te invito a suscribirte, like y comenta. Si deseas saludos, déjalo en los comentarios. No te pierdas el próximo vídeo. Pues sin más, nos vemos en el siguiente.